Y ahora es el turno para Donnell Willenberg, aquí aparece el de los Estados Unidos, de Baltimore, Maryland, que es una auténtica montaña de músculos. Realmente ayer tuvo una actuación verdaderamente espectacular, entrenado por Abdul Mamuri. Lástima, es un resorte doble mortal al frente, es un salto de mucha dificultad.